Es tremenda, llama mucho la atención cómo ocurrieron los hechos, vamos a contar algunos detalles. Un hombre en moto, encapuchado, se acercó mientras una mujer sacaba el auto y su mamá, abogada de 65 años, salían de su vivienda y iban a una audiencia. Sin mediar palabra, le dio un tiro en la cabeza y la mató a esta mujer de 65 años, Alicia Arzadum, abogada de familia, donde un hombre, sin mediar palabra, le disparó en la cabeza y escapó. Brutal, crimen en Santa Fe. Martín Ábalos es vicepresidente del Colegio de Abogados de Santa Fe, estarán impactados, me imagino. Ábalos, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo te va? Bien. Sí, sí, efectivamente estamos sumamente preocupados con la situación. Bueno, desde ayer estamos tratando de obtener alguna respuesta. Por supuesto, nos pusimos a disposición de la familia. Hablamos también con el Ministerio de Justicia de la provincia, con el Ministerio de Seguridad. Y bueno, estamos tratando de determinar qué es lo que pasó acá. La realidad es que todavía no está claro. No está claro. Sin lugar a dudas, se trató de un hecho que fue premeditado y directo. Claro. Porque... A la hija no la tocaron. No, no la tocaron. Y no robaron tampoco. No robaron. Solamente se acercó una moto, le disparó. Le disparó un tiro que, en definitiva, terminó en la cabeza de esta persona, de esta colega. Y bueno, terminó con la vida unas horas después. Ahora tiene... No murió en el acto, pero murió unas horas después. No, una hora después, claro. Heridas muy graves. Un balazo en la cabeza. ¿Tiene información de si este crimen puede tener algún vínculo con el trabajo? Porque se hablaba que salía para una audiencia. ¿Se está investigando si tiene que ver con su trabajo como abogada? Sí, estamos... ¿Escondido por alguna causa que estuviera siguiendo? Mirá, se está investigando. No está claro. La colega era... Se dedicaba al ejercicio libre de la profesión. No tenía ningún tipo de actividad política. Llevaba adelante procesos comunes que llevamos todos los abogados que ejercemos la profesión. Es decir, no manejaba ninguna causa vinculada ni con el narcotráfico, ni con cuestiones vinculadas o riesgosas. Así que la verdad que no sabemos exactamente. Lo que sí es evidente es que fue un sicario y tomó esta determinación que concluye así.